¡Hola! Soy Flor y nunca hice un unboxing y siempre hay una primera vez para todo. Ustedes no tienen idea de lo que espere este paquete. La cuestión es así, compré un par de cosas en Black Friday hace varios meses y se lo mandé a una amiga que tengo en Estados Unidos para que ella me lo mande acá porque mi idea original eran unas marcas que acá no llega directamente. Al final ni siquiera pude comprar todo lo que quería porque tuve problemas con la tarjeta. ¿Por qué es tan complicado todo? Y este paquete, así como lo ven, me llegó a la puerta de mi casa después de hacer 80.000 trámites. No, ni siquiera quiero hablar al respecto porque odio todo. Tardaron un montón. Si quieren saber cómo pedir paquetes de afuera y todo el tema de pagar la aduana y qué sé yo, hay un montón de videos de otras personas que hicieron. Les dejo acá abajo los links. Una vez hice un video hablando de eso, pero el sistema ya cambió. No, eso es... Odio todo. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Acá tengo una tarjeta seguramente de mi amiga. Estoy muy emocionada porque ni siquiera me acuerdo que es la que compré después de tanto. Compré de dos marcas. BH Cosmetics y Colourpop, que hay unas cosas nuevas de Colourpop. O sea, nuevas. Eran de tipo Navidad y toda esa época. Y bueno, un poquito tarde. Pero no importa. Acá tenemos un set de BH Cosmetics. Esta marca es bastante barata, la verdad. Amo esto. Es muy perfecto para viajes. Tiene olor a plástico. Acá tenemos todas las brochas. Ahí como... Me toco un poco. Mmm, me gusta, me gusta. Obviamente, BH Cosmetics es una marca que no desean animales. Pensé que eran un poco más grandes estos, pero no importa porque estoy muy feliz con todos estos chiquititos. Voy a bajar estos. Pan del Rose Gold. Estas brochas para ojos, para ser más precisa, es exactamente lo que necesitaba. Brochas para ojos. Divino. Me encanta. En especial, esta. Esta me va a venir muy bien. Esta es súper rara. Wow. Y estas son más de cara. Son bastante grandes. El pelo se siente súper suavecito. Me está gustando bastante. Tenía miedo porque a veces estas cosas como baratas, medio que puede salir mal. Esto es el set de 14 pinceles. ¡Burbujas! Uy. Acá tenemos, supongo que, la otra cosa de BH Cosmetics. ¡Yesss! Me había olvidado que compré esto. Sabía que me había comprado una paleta, pero no sabía cuál. Bueno, tenemos una paleta de 28 sombras mate. Ok, esto es mentira, esto no es mate. Como que no son todas mate. Esta violeta, por ejemplo, eso no es tan mate. Tiene un poquito de brillito. A ver, ya toqué dos y tienen una consistencia completamente distinta. Es más, se ven. No les tengo mucha fe. La verdad es que no puedo esperar mucho por el precio que me salió esto. Y es bastante grande. Así que, veremos. En algún momento la probaré. Y no sé si pigmenta tanto. Y algunas tienen brillo. Me están jodiendo acá. Ahora vamos a la otra marca que es mucho mejor. Me encanta porque son todas cosas de holidays y qué sé yo. ¡Ay, no sé por dónde empezar! Ok, empecemos por lo más grande. Esto. Es como la genialidad de la vida. Es un set de sombras. Tiene imán, tiene imán. Nunca vi una sombra de Colourpop con mis propios ojos. ¡Está gustando! Ahora, antes de que lo saquen. Esto es el set Mile High. Best of Super Shock Shadow Collection. Acá están todos los colores. ¡Ay, no sé por dónde empezar! Veamos. Esta es Millionaire. ¡Ay, el brillo que tiene esto! Es como en las fotos. ¡Uuuh! Esto es una hermosura. ¡Es súper suave! Sabía que las sombras de Colourpop son geniales, pero... ¡Wow! Miren lo que es ese brillo. Miren la comparación de las otras. ¡Ah! Esta es Cricut. ¡Uuuh! Estoy bastante emocionada por esta que se llama So Quiche. El empaque todo. Me encanta esto. Bueno, esas son las sombras que más me llamaron la atención. Acá hay otra que es más mate. Un marrón divino que se llama Mittens. Todavía hay más sombras porque no me puedo resistir. Tengo dos más acá que son individuales. Y lo que estoy viendo acá no me está gustando. La cajita violeta. Morí. Ok. Esta vino media rota. No sé si se ve. ¡No! ¿Por qué? Esta es la Glitterati. La amo. Amo esta sombra. Bueno, nada. Para tener en cuenta, es muy raro que haya pasado esto. Porque aparte es como tan cremosa y compacta. Pero bueno. Y acá tenemos la otra. ¡Ah! ¿Por qué son tan lindas las cajitas? ¡Quiero quedarme con todo esto! Y esta es... ¡Ay! Adentro también tiene un diseño divino. No, no, no. Me encantan las cajitas. Esta es negra. ¿Por qué es negra? Debe ser de otra colección. No sé. Eh... ¡Cosh! ¡Cush! Se dieron cuenta que elegí todas sombras que son como súper brillosas. Porque dije, ya que voy a comprarme específicamente estas cosas. Que voy a elegir sombras que no sean tipo mates comunes, normales. ¡Esto! Me voy a divertir mucho usando. Ok. Y ahora tenemos esto que es muy tierno. ¡Miren lo que es esto! Es un pack de mini labiales líquidos mate. Mini Ultra Mate Lip Collection. Es muy tierno. Te llena de brillos. No me pinté los labios porque quería probar ya uno de estos. ¡Uh! Miren lo que es esto. Este se llama The Good Times. Oh, yes. Yo tengo un labial de Colourpop y lo adoro con toda mi alma. Así que no puedo esperar a probar estos. Pero tengo otro pack más. Así que... La cajita. ¡Tarán, tarán! Y este se llama Out and About. Y vienen tres que son tamaño normal, digamos. ¡Uh! ¡Ay! Ultra Mate Lip. Oh, yes, yes, yes. Soy fan de los labiales mate, por si no se lo encuentran. Oh, yes. Yes. Acá tenemos el loguito de Cruelty Free, como siempre. Este unboxing es cualquier cosa. Yo lo sé, yo lo sé. No se preocupen. Estoy en foco. Times Square, Barracuda. Barracuda y Viper. Vamos a empezar con Times Square porque... No sé, New York. Siento que este lo voy a usar mucho. Este es un rosa. No tengo muchos rosas. Bastante... Apagado, pero... Está bueno. Ah, es más oscuro de lo que pensaba. Y, por último, otro rosa más in... No sé si más intenso o más... No, más intenso. No, más rosa. Más rosa. Sí. ¡Uy! Son tan lindos. ¿Cuál me puedo probar? No sé cuál probarme. Wow. Me había olvidado lo rápido que va secando este labial. Amo este color. Soy fan. Barracuda. Bueno. Ponele. Más o menos. Amo este color. Mis manos están tipo todas rosas. 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 Brillosas. Ok. Y, por último, tengo un regalo de mi amiga. Que no lo dije, ¿no? Pero es Quinn. O sea, la conocen de mis vlogs en San Francisco. Y es este labial... ¿Cómo es esto? Duo. De la marca Bite. Que no conozco. Se llama Sour Cherry. Ah, y Gold. Ah, son dos labiales. Pensé que uno era como hidratante. Veremos qué tal es esto. ¡Qué lindo! Recibí regalos. ¡Uh! No conozco esta marca. ¡Ay! Es muy mini. Está muy tierno. Un lado. ¡Uh! ¿Cómo es esto? Ahí. ¡Ah! Es miniatura. Y del otro lado. Es obvio que lo voy a romper. Es dorado. Dorado. En serio. What? ¿Por qué no me dejé para probar este? Ok, ok, ok. Mucha emoción con este. Pero necesito probar el dorado. ¿Dónde lo...? ¡Ah! Es espectacular. ¿Se ve ahí? Eso. Eso es un labial. Esas cosas que aún no se le ocurren comprar hasta que te lo compre una amiga. ¿Podré poner esto arriba del otro? A ver cómo queda. ¡Ay no! Estoy pintando este. No, 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 no. Pinté todo esto dorado. Eh, rosa. Mmm. Esto claramente no es para ser así. Lo que me está preocupando es que no se me secó el labial este. Me acabo de dar cuenta. ¡Wow! ¿What? Son los labiales de color pop que tengo no hacen esto. El punto es que esto es muy tierno. Y no puedo esperar a usarlo. Ok, dije eso y recién intenté sacarme esto y no sale. Así que estamos bárbaros. Pero de acá sigue saliendo. No entiendo. No se supone que se tiene que quedar. O sea, yo tengo este que no sé ni qué color. Ah, limbo se llama. Y les juro que no se mueve de mis labios. A menos que coma. Porque este sí. ¿De qué me estoy perdiendo? Son la misma línea. No sé. No sé qué acaba de ser este video. Básicamente fui yo emocionándome por todas las cosas que compré. Y que no me acordaba que había comprado. No os odio hacer este tipo de videos. En especial últimamente. Pero bueno, espero que les haya divertido. Yo me divertí. Y ahora estoy feliz porque tengo un montón de cosas para probar. ¡Yes! Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias por mirar. Nos vemos en el próximo. Bye. Y gracias por mirar ya lo dejes en el próximo. Vale.